Muy bien, ¿podemos ya? Sí, sí, cuando tú sigas. Antes que nada, daros las gracias por haber podido ir hoy a... Aquí quizás algunos preguntéis, me ha preguntado Javier antes hoy, pues que sitio más bonito, ¿no? El caso es que nos han venido aquí porque es la sede del curso de Expertos en Medios, que es nuestra oferta formativa, y vamos ya haciendo el curso de Expertos en Medios durante los últimos tres años aquí a través de un acuerdo con el EAE Business School, que también, por otra parte, pues agradecemos mucho que nos acoja hoy y nos acoja durante todo el año. Pero bueno, no es el motivo por el que os hemos propuesto venir y que reitero nuestro agradecimiento, sino porque hoy se ha celebrado una junta directiva, una junta directiva en la que teníamos previsto en orden del día, como os habíamos contado en nuestra convocatoria, pues realizar una votación para renovar nuestra junta de gobierno, que esta mañana, como sabéis, presidía Rafael Urbano. Y en esa votación hay una nueva junta de gobierno, que preside Beatriz Delgado, ha sido elegida por unanimidad por todos los representantes que estaban en esa junta directiva, y como vicepresidentes van a estar el propio Rafael Urbano y Rafael Calleja, que todos los conocéis y que no han podido quedarse a esta convocatoria, a esta reunión, por una cuestión personal. Dicho eso, es lo que queríamos comunicarnos, ponernos a disposición, lógicamente, y que la nueva, presidente, presidente, o presidenta, o presidenta, o presidente, o presidenta. Bueno, es que he buscado otro día, digo, ¿cómo se dice? Yo ponía presidente, no sé cómo... Presidenta. Ya se dice presidenta. Sí, sí. Esperamos. Yo prefiero presidenta, ¿no? Yo también, sí, 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 perdón. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, antes de nada, darle las gracias a Rafa, porque ha hecho una labor estupenda en estos dos últimos años. Me pasa su testigo, le veo muy sonriente, y, bueno, le doy también las gracias porque continúa como vicepresidente y acompañándome en esta labor durante estos dos próximos años, con lo cual, de verdad, Rafa, te lo agradezco muchísimo. Y, por supuesto, a Leo, que sin él, pues esta asociación no sería lo mismo. Él es realmente el, vamos a decir, el director ejecutivo de la asociación y con el contaré para estos dos próximos años. Pues un poco yo creo que el objetivo que yo me he propuesto es continuar con la labor que ha hecho Rafa. Sobre todo, nos vamos a centrar mucho en seguir dando el valor que las agencias de medios tienen en el mundo de la comunicación. Realmente creemos que somos un agente importantísimo y fundamental para que la comunicación funcione. Y eso es lo que queremos seguir poniendo en valor. También es muy importante para nosotros, como ha dicho Leo, el curso de experto en medios, que hemos hecho un gran cambio en los últimos años y que seguimos y seguiremos apostando por ese cambio, introduciendo, bueno, pues nuevos formatos, nuevos profesores y, bueno, seguiremos trabajando para formar ese talento que es tan importante en nuestras compañías. Creemos mucho todas las agencias de medios en que el talento es fundamental. El talento que puede venir de distintas partes, de distintas universidades. Buscamos no solo gente experta en marketing, para nosotros es muy importante toda la gente que tiene que ver con los matemáticos estadistas, analistas de datos, tecnología, ingenieros. Creo que tenemos cabida en nuestras agencias de muchísimo talento que estoy seguro que si vienen a nuestras agencias estarán encantados, se fascinarán con ese mundo de la comunicación y lo que es poner en contacto a las marcas con los consumidores y creo realmente que somos un sitio estupendo para desarrollar sus carreras profesionales. Trabajando también, por supuesto, con el resto de asociaciones, con la asociación de anunciantes, con todas aquellas empresas que se dedican a la medición de audiencias, a la medición digital, aquellas que miden las inversiones publicitarias. Trabajaremos, por supuesto, en lo que hoy nos acontece a todos que es el GDPR, que efectivamente el mundo no se ha acabado y todos seguimos aquí. Y creo que todos estamos recibiendo diversas comunicaciones y creo que todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, lo que ayer parecía que era un drama, hoy pues tampoco lo es y seguiremos recibiendo noticias en función de cómo vamos a seguir acometiendo esto y por supuesto nosotros lo que sí que podemos decir es que todas las agencias que formamos parte de esta asociación pues haremos todo lo posible lógicamente para cumplir con ese nuevo reglamento de la protección de datos. Y no sé si me dejo algo más. Rafa, di algo. Bueno, yo lo decía Beatriz, o sea, yo creo que esto es una continuidad. Beatriz está en Junta Elegiva desde los últimos años, se conoce el entrenamiento de la organización perfectamente, ya está trabajando con Leo, es decir, yo creo que esto es una secuencia natural y creo que en ese sentido pues es construir sobre lo que hay y seguro que Beatriz le da un impulso nuevo, le da una visión diferente y seguro que sigue construyendo. Yo creo que estamos todos en la asociación y hablo ya ahora como expresidente, creo que estamos todos en la asociación muy contentos de que sea Beatriz quien tome las riendas y que nos sentimos todos muy cómodos poniendo el liderazgo de la asociación en manos de Beatriz y de Leo. Y los retos los ha dicho Beatriz y estaremos todos para ayudar. ¿Puedes hacer un balance un poco de tus dos años, digamos, de lo más que has sacado o lo que ha quedado por hacer? Sí, a ver, yo creo que creo que esto es un proyecto en construcción, creo que en estos dos últimos años hemos reforzado mucho ese posicionamiento que tenéis ahí encima en la mesa de las agencias de medios trabajamos para que la comunicación funcione, entonces creo que la misma campaña de la asociación para que la comunicación funcione que gracias a la colaboración de muchos medios, creo que todos habéis visto, o sea, si vais al cine es imposible que no hayáis visto la campaña de... Para que la comunicación funcione. Para que la comunicación funcione, es decir, que creo que creo que nos estamos estableciendo como un agente que contribuye a la eficacia de la comunicación, o sea, eso yo creo que se ha avanzado y tiene mucho que ver con la labor de Leo, es decir, un proyecto que Leo lo ha empujado mucho y bien. La formación, el curso de expertos en medios que también mencionaba Beatriz, creo que ha dado un giro a mejor, espectacular, en los últimos años. Una cosa que hemos hablado en la junta de hoy es que a gente que tiene una visión quizás un poquito heredada de lo que era el curso de expertos en medios, debería de conocer lo que es el curso de expertos en medios hoy, porque creo que está en la punta de lanza de lo que es la formación en comunicación, no solamente en medios, en datos, en contenidos, está en la punta de lanza de la formación en comunicación en España y eso creo que en los últimos dos años se ha producido esa transformación también muy liderada por Leo. Y que seguiremos trabajando para incluso seguir mejorando lo que ahora mismo tenemos. Efectivamente, entonces, creo que hemos trabajado también para que el sector sea mejor, creo que hemos sido activos en la comisión de la industria publicitaria para trabajar en la estandarización de criterios como la transparencia, la visibilidad, en ese sentido creo que hemos sido un país que ha ido por delante de otros en adoptar esos estándares y ahí la asociación junto con la EA y junto con otros agentes, la IAB, creo que hemos sido activos y hemos hecho un buen trabajo, creo que seguimos mejorando la medición, se han implantado con suavidad cosas como la medición del consumo diferido en televisión, estamos avanzando en medición de la actividad digital, es decir, creo que construimos la industria junto con el resto y los retos a futuro pues es que es seguir haciendo lo mismo, es decir, seguir posicionando a la asociación como un agente importante, seguir mejorando el curso de expertos en medios, seguir trabajando con el resto de asociaciones para mejorar la industria y entiendo que ese es el resto que hereda Beatriz. Justosamente. ¿Va a haber alguna campaña nueva? De la campaña se ha hablado del Cinex, que era muy sonada pero que ya se queda un poco, dos años puede tener, dos años ya, tres años. ¿Hay presupuesto, hay ideas o algo para hacer la búsqueda? ¿Es importante llegar a la gente de la calle o de la tina? Presupuesto poco. Presupuesto como siempre, poco. Pero sí, estamos trabajando en nuevas ideas y probablemente lanzamos una campaña nueva pero estamos trabajando en ello. No sé, pues si te echas la cosa. Sobre el largo conflicto de la Cora y demás y después de lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, ¿tenéis alguna de estas mejoras que queréis hacer y de algunas de las que habéis sido muy críticos ¿tenéis algo que decir? Tocada en tu mandato pero lo va a heredar ella. Bueno, yo creo que hay dos capítulos distintos, hay el Cora 1 y el Cora 2. Yo creo que el Cora 1 estaba mal diseñado desde el principio, creo que todo el sector rico estaba mal diseñado, nosotros también y creo que ha generado muchos problemas y ninguna satisfacción, de hecho, es que no hubiera nadie que estuviera satisfecho con el primer Cora y cosas que ha habido en las últimas semanas pues creo que son consecuencias de ese mal diseño del Cora 1. Es verdad que el nuevo Cora tiene una pinta desde nuestro punto de vista de la asociación mucho más razonable. Es verdad que hemos estado y los tres que hemos estado aquí hemos estado reunidos con la Comisión de Comunicación de Presidencia y el nuevo Cora introduce bastantes mejoras. Hay cosas que nos gustaría que fueran mejores pero también nos explican que la contratación pública tiene sus reglas y sus limitaciones. Pero pensamos que el nuevo acuerdo marco mejora mucho el primero y en ese sentido yo creo que son dos capítulos si el primero intentemos darlo por concluido y el segundo capítulo del acuerdo marco del Cora tiene mucha mejor pinta y hay que empezar a ver cómo se ejecuta. ¿En qué sobre todo crees que tiene mejor pinta? Bueno, creo técnicamente el pliego es mucho mejor, mucho más sólido. Ahí se ha hecho caso a bastantes de las recomendaciones que se le hicieron. Está técnicamente mucho mejor definido, los criterios de medición de las ofertas incluso control sobre los límites máximos y mínimos de las ofertas económicas. Creo que técnicamente está mucho mejor hecho lo cual lleva a que el resultado debe ser mucho más razonable. Sigue teniendo cosas como que no se remunere a las agencias y que no se valore la parte técnica, cualitativa que no nos gusta, pero ahí es donde nos explican que la administración contrata con reglas cuantificables y con reglas numéricas y que por eso no lo tiene en cuenta. Pero por lo menos en la parte de técnica de métricas de medios pues avanzamos. Yo creo que seguiremos también en esa línea reuniéndonos con ellos intentando ver en qué medida se pueden adaptar cambios que mejoren en el momento. Quería preguntaros no sé si podéis dar más detalles de esa reunión con la administración que ha sido hace poco que están preocupados con la sanción de competencia. No sé si podéis desvelar un poco qué habéis hablado en esa reunión con la administración. Bueno, es que no tenía que decir que no era esto no es simplemente hablando del proceso de lo que era el pliego en sí de por ahí en qué cosas se podía mejorar ese pliego. Un poquito más. Bueno, y reencontrarnos con una persona que ahora ha sido como sabéis todos pues nombrada asesora precisamente que es una persona con muchísimo conocimiento que no es Charo con Cere de Escudero que también que también me gusta técnicamente me va a dar otro... Claro, pero fundamentalmente de lo que hablamos no es de relaciones de empresas particulares de lo que había hablado a lo mismo Rafa como precisamente esos pliegos que regulan la relación entre la administración y en este caso las agencias de medios y otros actores pues sea una relación que no permita como en su día denunciamos una ingeniería concursal que nos pareciera que era un mal uso por parte del dinero de la administración pública. Pero se salta se salta a uno de los principios básicos que es la remuneración de agencias ley de transparencia etcétera 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 va a encontrar de todo lo que habéis establecido y de lo que se han avanzado cosas y queda Hay otras que todavía queda por hacer Yo quería preguntaros otra cosa las agencias de medios ahora que están en plena transformación como conocemos Esta semana se ha producido una noticia de oro importante que Accenture ha lanzado una nueva unidad de compra de medios ¿Os preocupan estos movimientos de las consultoras? ¿Cuál es el objetivo final de la transformación en la que están los grandes grupos publicitarios actualmente? Efectivamente eso ha sido una noticia de ayer en la que Accenture comunicó que se acabó una división de programática y efectivamente a todos nos preocupa porque creemos que están trabajando y como decimos muchas veces son arte y parte entonces nosotros seguimos un documento de buenas prácticas y lo que vamos a hacer es como asociación lanzar un comunicado de que opinamos nosotros sobre esta nueva agencia en el mundo de la programática y de la planificación estratégica de medios parece que hay un poco conflicto de competencias ¿no? por un lado conflicto de intereses conflicto de intereses perdón por un lado asesora en el compra de medios y luego y cuando va a salir ese comunicado la tasa de montoro del 5% sobre la publicidad y todos esos temas que también se han sabido esta semana o que se están empezando ahí ¿podéis decir algo? ¿o qué os parece? la tasa del 5% la tasa del 5% lo habéis leído también supongo unos medios yo no otros medios no la tasa Google la tasa digital la tasa digital la tasa digital no sé si tenéis que ver algo de opinar porque eso también afecta a nuestro mundo publicitario y por eso lo pregunto ¿no? un 5% para que las pensionistas tengan más pensiones o no sé ¿hay alguna idea detrás de mover el dinero de un sitio a otro? eso se ha dicho no sé si tiene mucho que ver con nuestro sector publicidad también aplicada a la publicidad también publicidad digital no te puedo responder por qué esta semana se han conocido tres Abbas ha hablado de un nuevo formato publicista ya le anunció Marcel Omnicon hace el día el 17 hace el 17 anunció también su cambio como estructura de grupo estos cambios que afectan desde luego a la integración ¿cómo los veis? puesto que hasta este momento las agencias de medios eran o siguen siendo el cordón de todo esto pero unido a esto que decís de la programática y a un nuevo formato no sabemos si os preocupa ¿queréis que hay que decir algo al respecto? yo creo que lo que veis son decisiones empresariales cada empresa decide un poquito cómo articula su oferta al mercado que tampoco no es nada nuevo yo creo que todo el grupo de comunicación hemos ido dando vueltas sobre cómo organizábamos las agencias integrando los servicios especializando haciendo compras o sea que yo creo que eso es parte de la vida natural y no creo que haya una tendencia ni una directriz de sector sino que cada empresa dentro del sector pues elige hacia dónde competir yo creo que la competencia es un poquito también retomando la pregunta antes que hacía yo creo que hay que distinguir que haya competencia yo creo siempre pero bueno que haya más agencias más oferta más jugadores a mí personalmente y creo que para cualquier sector es sano lo que sí es importante es que las reglas de los juegos estén claras yo creo que lo que es un conflicto es cuando alguien quiere ser actuar de jugador y de árbitro a la vez y ahí es donde puede haber conflicto de intereses pero que haya más jugadores y que haya jugadores que ofrezcan cosas distintas yo creo que eso es bueno entonces que las agencias no nos movamos yo creo que es señal de vitalidad señal de que hay ideas señal de que hay oportunidades señal de que se invierte y luego cada una puede no decidir un camino otros otros unos acertarán otros se equivocarán pero eso es un mercado competitivo nuestro mercado es muy competitivo y no para de haber movimientos y además nosotros como agencia creo que más bien lo promovemos es decir cuanto más competencia haya pues mucho mejor pero esa competencia como dice Rafa siempre que esté perfectamente definido cuál es el juego y que todos estemos jugando el mismo campo pero no son socios vuestros no están aquí las acciones estas consultoras que se están acometiendo en principio es una consultora no es una gestión pero podría andarse de alta podría andarse de alta en la sociedad eso es lo que también pueden algún día entrar o no porque vais a cerrar la puerta vais a abrirla no siempre y cuando tengan que decir trabajen en el mismo entorno que nosotros como agencias de medios trabajamos entonces en principio no no tú ya lo has robado no estará del mismo de él pero nos está moviendo el mercado perdón que no quiero monopolizar yo no puedo ¿me quieres preguntar? no sobre protección de datos hoy es un día drástico importante para vuestros clientes y para vosotros que sois grupos de alto riesgo ¿cómo lo afrontáis? ¿cómo lo enfocáis? no es como lo define la ley como lo define la ley los grupos de alto riesgo son los que perfilan utilizan datos de clientes para en fin es un día importante ¿cómo lo veis? ¿creéis que es un reto? ¿creéis que es un problema? ¿creéis que todas esas lagunas legales que todo el mundo dice no se ha avanzado nada? y no sé si en la reunión no lo tenía con el gobierno pero desde luego sé que el gobierno estaba muy apercibido de eso aunque decía que no podía hacer mucho más pero no sé hasta qué punto ¿creéis que se puede hacer algo más? ¿cuál es el riesgo que está que queréis que a partir de ahora se cierne sobre el mercado? Bueno yo creo que como he dicho antes lo que estamos haciendo es entiendo que cada uno de los grupos y de las agencias adaptando las medidas necesarias para cumplir con la ley de protección de datos y a partir de ahí pues iremos viendo poco a poco qué puede afectar a nuestros clientes y a nuestro negocio hoy business as usual no pasa nada hay actores como bueno pues yo creo que Google y Facebook que están lanzando porque además ellos son los que tienen unos datos mucho más sensibles pues bueno pues están lanzando medidas o bueno aparentemente problemas que puede haber con sus campañas y estamos viendo de qué manera puede afectar pero vamos no hemos tenido ningún problema hoy ningún cliente ha habido con apagón digital y yo creo que iremos viendo poco a poco cómo esto puede ir afectando y trabajaremos para que para cumplir estrictamente con la ley de protección de datos últimamente por lo menos recientemente en el foro de los anunciantes daba la sensación de que se estaba denostando un poco la labor de las agencias de medios de que no se estaba se estaba haciendo bien en la transformación digital etcétera ¿cuál es vuestra opinión al respecto? yo me alegro de poder opinar te la dejo a ti Rafa además estabas el día que se dijo estabas por eso estaba Rafa sí 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 pero no tuvimos la oportunidad de intervenir lo cual nos dio pena no podía intervenir cuando se nos aludía pero aprovecho que preguntáis es decir creo creo que es creo que es un titular mal tirado objetivamente creo que en este sector quien más está invirtiendo en tecnología en innovación en medición en herramientas en fichar gente con perfiles nuevos es el sector de las agencias de medios entonces la verdad es que nos duele cuando alguien nos dice que no evolucionamos o que no nos transformamos porque GDPR es un ejemplo el motor el motor detrás de muchos de los movimientos de GDPR y la sensibilización al mercado en GDPR en buena parte hemos sido las agentes los que estamos detrás redactando mecanismos buscando soluciones técnicas invirtiendo en recursos en buena medida somos las agencias de medios no muchas consultoras de las que veo por ahí o escuelas de formación que dicen que nos tenemos que modernizar no les he visto invertir en tecnología ni les he visto invertir en desarrollo ni les he visto invertir en personas entonces creo que creo que son titulares fáciles particularmente si no estás en la mesa para responder pero creo que los hechos objetivos es que este sector cuando se habla de medición digital es que medimos las agencias de medios cuando se habla de desarrollo de software para manejar los datos el big data somos las agencias de medios que hacemos estas inversiones cuando se habla de perfiles nuevos que modernicen este sector nos estamos fichando las agencias de medios no nos están fichando otras agencias yo creo que efectivamente si alguien ha cambiado en este sector y si ha habido una transformación digital en este sector han sido precisamente las agencias de medios que somos las únicas que somos capaces de hacer que la comunicación confiere en todo cerrando un poco el círculo efectivamente ese titular es un poco dañino digamos sobre todo que los hechos los desmiente o sea que yo diría oye a ver cuántos cuántos analistas de datos han fichado en España en último qué sector de la industria publicitaria los ha fichado no han sido las agencias de A ni las agencias de B ni las escuelas de negocio ni tan siquiera los anunciantes no han sido las agencias de medios los que hemos fichado los analistas digitales los que hemos comprado los que estamos invirtiendo en software los que estamos invirtiendo en tecnología Ayer IMC bueno si estuviste no os lo cuento pero lo que venía a decir es que todo el mundo pide mejoras en medición basadas en basadas en poner más dinero para que puedan arrancar aparte de consenso y se acusó de que en España no existe ese consenso que los medios que ponen el 70% 30% las agencias nada los anunciantes no están dispuestos a invertir más esto digamos que choca un poco con medir mejor es la clave de todo este negocio visto que el 50% sigue siendo one maker total tú criticaste mucho la programática estamos en plena eclosión de la programática pero no se invierte más es decir que todos los países pero España especialmente que fue vanguardia en mucha medición ahora no lo es y encima no hay manera de ponerse de acuerdo en invertir más dinero en mejoras que está pidiendo el mercado ni convencer a los anunciantes de que lo hagan pero en la parte del 30% vuestro ¿hay posibilidad de mejora? no, no, no contesta te dejo de nuevo es que los hechos en las agencias de medios hemos aumentado nuestra inversión en medición entonces creo que estamos dispuestos a invertir en medición estamos invirtiendo no solamente en medición declarativa que son los estudios de fuentes estamos invirtiendo muchísimo en medición de comportamiento estamos invirtiendo en capturar la información de cómo es el comportamiento de los consumidores en la navegación digital en cómo eso luego se traduce en métricas de negocio es decir que la medición no es sólo las fuentes de los estudios de mercado pero esa es la moneda pero esa es la moneda sí, esa es la moneda pero que ahí las agencias estamos invirtiendo más y no menos yo lo que quería decir es un poco capilla en eso que una cosa es la inversión que podemos hacer en fuentes de mercado y otra cosa la inversión que hacen las agencias propias para efectivamente tener esa medición que hoy día es fundamental y que todas las agencias las tenemos unas en mayor medida y otras en menos pero que efectivamente estamos dedicando muchos recursos y mucho dinero a conocer exactamente el camino que hace el consumidor de que entra en contacto con una marca hasta que finalmente compra y eso sólo lo hacemos las agencias de medios y cómo lo hacemos a través de inversión en investigación tecnología y de otra forma es imposible Bueno, yo iba a preguntar pero si quieres No, no, no por eso es que si no me tiro No, pues yo quería preguntaros por otro expediente de competencia en este caso es el de A3media y Mediaset que vosotras como agencias estáis bastante también involucrados ¿qué esperáis cómo acabe ese expediente? porque me imagino que estaréis interesados en que esas prácticas del duopolio acaben precisamente porque sois también perjudicados no sé si podéis comentar un poco este proceso Bueno, pues entiendo que como todo en mercado en el que existe un duopolio pues hay que establecer las reglas del juego y bueno, pues si la ley establece que tiene que haber un entorno de competencia adecuado y bueno, pues auditarán cómo es ese proceso y se llegará al final a un dictamen que diga si está bien o esté mal y tendrán que acometer lo que en ese dictamen se diga ¿A vosotros os han consultado? ¿Os formáis parte de ese expediente? Vamos, ¿habéis tenido que enviar información? Como asociación no... nosotros como asociación no hemos tenido que enviar ningún tipo de información o sea, la asociación no ha participado no ha participado para nada agencias individuales igual que anunciantes individuales pues la CNMC les ha pedido información y cada uno habrá respondido lo que... Lo que ya consideran el partido en su caso y hablando de A3media y de Mediaset ahora también se ha dado a conocer esta semana otra de las noticias interesantes de la semana la plataforma nueva que quieren crear para el video streaming ¿no? con televisión española encima con la pública los privados con la pública juntos como también se está hablando ya en otros países que hay que hacer algo para combatir un poco a Netflix y a Amazon Prime Now y todos estos de Amazon Prime perdón, video y esos grandes conglomerados ¿cómo veis eso? porque ahí también vale, publicidad lógicamente y os afectará a vuestros clientes y a vosotros ¿no? un poco si queréis comentar la noticia pues es de esta semana es frasquita a mí me parece yo vuelvo al menos yo creo que cualquier síntoma de vitalidad de actividad de moverse de aumentar la oferta en cualquier sector me parece brillante yo creo que estás hablando de empresas que tienen muy buenas marcas y creo que que esas marcas y esos contenidos tengan una ventana más es una opción fantástica para el consumidor si abren ventanas publicitarias es una opción fantástica para la publicidad todo lo que sea iniciativas actividad vitalidad oportunidades creo que creo que es aire fresco y son oportunidades yo les felicito y me parece fantástico además hoy cualquier cosa es susceptible de ser un medio con lo cual cuantas más oportunidades y puntos de contacto allá mejor y mientras Netflix en Telefónica que es la otra noticia también justo se está moviendo en muchos mercados este streaming y todo este mundo ahí están pasando cosas interesantes y vamos a ver es un poco lo que quería decir raza cuanto más movimiento hay en ese sector pues mucho mejor trae innovación y nos hace a todos estar continuamente transformándonos y cambiándonos que es bueno y a vosotros la contenido para esto es un sector que a veces se ven sus titulares un poquito daño pero este es un sector muy vital donde pasan muchas cosas donde hay mucha competencia en todos los niveles aquí hay mucha competencia yo creo mucha competencia nosotros tenemos mucha competencia nosotros tenemos mucha competencia pero es un sector muy competitivo y donde pasan muchas cosas lo que pasa es que yo creo que no no sé si nos lo explicamos bien o nos dejamos subtitular pero es un sector muy activo y conforme más cosas pasan yo creo que que mejor no queremos aburrirnos la vida es muy corta yo la pregunta que iba a hacer que volvía salvo que quiera decirme que la dejo alguien más otra cosa es habéis dicho y no es la pena que lo dice una agencia que estáis invirtiendo mucho en vuestras fuentes propias eso sí que estáis invirtiendo aparte de en personal adaptado a todo esto pero el problema está en si se está invirtiendo en común en medición extendida de todo lo demás hacia ese GRP extendido o no por eso se quejan todos los demás y si esto es una tendencia que cada uno cada vez más estáis volviendo a vuestras propias mediciones porque son las de primera mano y porque os dan más confianza de cara al cliente sobre lo que está funcionando y lo que no no sé por vuestra experiencia cada uno tiene una agencia y está aportando datos propios a los clientes yo creo que las dos tienen que haber las dos cosas yo creo que hay mediciones de audiencias y las mediciones de audiencias tienen que ser moneda común y ahí desde luego las agencias estamos los primeros en la manifestación o sea que somos los primeros que creo que nadie ningún jugador del sector puede decir que las agencias de medios hemos bloqueado o hemos dejado de invertir en ningún avance en medición pero eso es medición de audiencias que es la moneda común lo que cada vez estamos invirtiendo más es en la medición de resultados de negocio y los resultados de negocio son individuales son de un anunciante y eso no se publica entonces ahí hay una inversión que cada vez tiene más peso y es en cómo se investiga el comportamiento de los individuos y ese comportamiento lleva a los negocios de los anunciantes y eso sucede un poquito por debajo de la línea de flotación porque eso sucede a nivel de cada empresa de cada marca y no se publica en ningún lado pero eso cada vez tiene un peso más grande y no va en contra de esa más no va en contra de la moneda común y la medición de audiencias yo creo que en la moneda común estamos todos de acuerdo en que la estamos invirtiendo y si fuera necesario seguiríamos invirtiendo para mejorar esa moneda común y luego como dice Rafa pues ya individualmente cada uno de los grupos pues invierte precisamente porque lo que medimos son resultados de negocio y son individuales e independientes de sacar a una de las empresas ¿Cómo es en función tenéis pensado a otras iniciativas diferentes en las que ya estáis trabajando? ¿En formación? ¿Tenéis? De momento ¿De momento? Vale Espérate que acometamos estas y seguro bueno yo creo que somos una asociación muy viva y que realmente cada junta en la que estamos sale algo nuevo pero también somos conscientes de que aquellos proyectos que todavía no están terminados debemos terminarlos y una vez que terminado que hayamos terminado los proyectos iniciados acometeremos unos nuevos y que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo